¿Qué te ha dicho Roberto? Que está sanota Que está súper súper sana, muy alta Bueno, que sale de la media Está súper sana esa niña Le ha dado un palito y una jeringa y ya la tenemos aquí Sí, le ha dado un palito y una jeringa para que juegue Como tenemos que esperar una hora para lo de mío Para que juegue a los médicos Y ahora está, ahí pinchando Lo metes como ellos, ¿eh? Ya se ha caído, ya no puede chupar nadie Y me ha estado durmiendo No, que se ha caído al suelo ¡Buenos días, cocho platillas! Que hoy no os hemos dicho nada, pero como habéis visto Hemos ido al pediatra Martina tenía a las doce y media La revisión de los dos años Con su pediatra Y luego a la una y media tenía revisión Pues recién nacida Y nada, las dos súper bien Súper contentos Porque Martina Pues está bien de peso Está bien de altura Está bien de masa muscular Esta gente está en la parte de arriba De los percentiles Sí Es verdad que de masa a cuerpo La salida como baja Porque claro, al ser tan alta Y estar en la media de peso Pues se queda un poco de baja Pero se queda dentro de... Vamos, bastante Se queda dentro por bastante Que ha dicho el pediatra que está, vamos O sea, súper alta Y está genial Y luego pues le ha mirado los típicos reflejos Le ha mirado todo y súper bien El oído, como siempre Yo... Me he medido Me he medido 91 Sí, yo te mide 91 de niña Con dos años recién cumplidos Ya ha entrado poco Y dentro de poco paga la huernes Y nada, pues la verdad es que súper bien Súper contentos Y mide igual Y yo te mía un poquito por Martina Porque pensaba que a lo mejor Le tocaba alguna vacuna Pero no Pero no Hasta los cuatro años ya No le toca ninguna vacuna Y luego mía Pues nada También le ha mirado los típicos reflejos Estos que tienen los bebés Todo genial El peso Que salió del hospital Con dos kilos ochocientos Treinta Treinta Y ahora mide O sea, y ahora pesa tres kilos Doscientos cincuenta Sí, le ha dicho Que si te daba leche melengada En vez de... Sí, me ha dicho Que das leche melengada En vez de... ¿También verón? Le ha dicho no Y si, que das leche melengada Sí Así que estamos Muy contentos Luego tenemos que volver al mes Que tiene Revisión con su pediatra Y luego a los dos meses Otra vez revisión con la enfermera Y nada, pues eso Luego a los dos meses Ya le ponen las vacunas Y otra vez revisión con la enfermera Así que genial Todo súper bien Y bueno, como se nos ha hecho tarde Porque hemos salido de allí Sobre las dos y pico o así Sí, porque queríamos visitar a unos amigos Que han tenido un bebé Sí, bueno María Y Ángel Que ya lo habréis visto En otros blogs Han tenido ya el bebé Entonces queríamos ir a visitarles Pero como hemos salido tarde Pues vamos primero a comer Comeremos Por aquí Queríamos haber ido a visitarles En el hospital Pero como me puse mala Como ya sabéis Con la hemorragia y las fiebres Pues no pudimos ir Y vamos a haber ido ayer a visitarlos Pero ellos no podían Y hoy vamos a visitarlos Después de la cita Pero como se nos ha hecho tarde Pues vamos a comer Vamos a dar una vuelta por el centro comercial Y luego ya vamos a ir a verlos Y vamos a dar una vuelta Así que nada Vamos a comer Chicas Tenemos un hambre Queda calambre Queda calambre Y bueno Mía acaba de tomar teti Que bueno Ha sido un show Dándole teta por la calle Mientras que andaba En el tranvía Y mirad Se ha quedado frita Frita con frita Anda, ¿quién te ha hecho esto? Tres, doscientos y pico La chica Mira, este muñeco lo ha hecho Martín Que patética Mira como estamos jugando aquí a pintar Martina Y Martina O sea, no quiere pintar en el mismo sitio que nosotros Porque le da vergüenza Mira, esta Martina Yo sí que la estoy dibujando Mira, esto lo ha hecho Martina Que no, que lo has hecho tú también, Tamana Y esto lo ha hecho Martina Con un cedro de la hoja ¿Y esto? Sí Esto es bonito Es un señor Pero esto es bonito A ver Entre este Que es lo mismo sepienta Y este Que es tu hija Mira, Peppa Peppa Ha sido un poquito Pero bueno El rojo te favorece más ¿De qué color es ese? Ah, que te está pintando el contorno ¿No? Ah, un poco Mira, a ver Mira ¿Dale vuelta a la cámara? ¿Dónde el ojo? Sí, de verdad ¡Hala, qué rico! Filete ruso Marti Voy a probarlo Es que huele más conmigo ¡Hala! Con tomate No ponen como los de casa ¿Huelen bien? No ¿De pati o para la niña? Pues yo se lo pido ¡Ostras, huele muy bien! Y saben mejor Me gusta el tenedor, cariño ¿Quieres que ha tapado ya por una trona? Ya No va a querer subirse Ya, ya, ya Ya está bien mojado Como los de mamá e hija, ¿verdad? A mí me gustan tus filetes ruso Ah, pensaba que tenías algún problema Con tus filetes ruso Ah Qué fuerte Y mira Nosotros Vamos a ir picando las Patatas Bacon Cheap Fries Que están muy ricas ¿Agua? Papá, todo lo que coges tú Lo quiere la niña No, 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 no ¿Qué pasa? Ah, es que yo siempre he jugado uno de chiquitito Que se me hace la tele Y miramos si era Rix 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 Ya la tienes Te hemos dicho Coge otra princesa Pero esa Ya la tienes Es que la tienes Igual No te vas a comprar la misma Pues igual Sí, sí, sí Solo que ha perdido toda la ropa Y todos adornitos No, yo los encontré el otro día Pues yo lo siento mucho Pues llorará Martina, ven No, no lo sé Llorarás Porque esa no te la vas a llevar otra vez Ahora la ha dado por suéltalo Suéltalo Es una diva ¿Te das cuenta? Mira, esta Mira, ves aquí Elsa Elsa No, esa no Que esa la tienes Papá Que no se la de Porque no se la van a llevar Mira, mira, mira Princesa A ver, cógela Cógela Que esa ha querido Toma No, mío Que Martina Que esa la tienes en casa Pero mira que cabezona Pero es que Mira, ya verás Esta Toma Vale Bueno, pues Sufletillas Hemos venido a ver a Ángel y María Como se hemos comedantado antes A unos amigos que acaban de tener un bebé Se lleva diez días con Mía No, menos Y teníamos muchas ganas de verlos ya Porque íbamos a haber ido al hospital a verlos Pero como a mí me pasó Eso que me puse mala Y tenía la hemorragia Pues no era plan de ir Así que Tengo muchas ganas de conocerlo Al pequeñito Porque lo he visto por fotos Y expresiono Pero no lo he visto todavía Para chucharlo Así que nada Ha subido Ángel Y Jonathan A Arriba Porque Mía se ha quedado Dormida en los brazos de papi Mía sigue dormida Pero dentro de nada Se va a despertar Mirad que cosita Pero si ya es que está criado Me diréis que no es bonito Está más grande que Mía Ahora mismo Bueno, tiene que defender en el colegio Tiene que hacerse fuerte Bueno No sé si tú Su padre te va a dejar Que se acerque mucho a Mía Ni yo Yo soy la única mujer de la vida Este niño Hasta le he hecho nada Sí, ya Ya, pero es que la que te he hecho Lo sigo queriendo tener para mí Que amos hoy, eh Te tiene a Te tiene igual el concierto Pero que sea sencillo Por favor Oye, pero ya que estoy A escuchar algunas que me gusten A ver Intuyes que voy a hacerlo entero, ¿no? Ponle el primero Que sea el más sencillo Uy, qué sueño ¿Seguro? ¿Que esto es el fácil? Mirad Pero tienes que ponerlo en modo fácil Qué reburgito has machado aquí Ahí estás en el sentido Te estás flipando mal todo, eh Y luego mi pequeñita está ahí ¿Qué es eso? Terminita A ver, Johnny, venga Ánimo Imagina que ahora Pero polo es fácil Y acabo la gira Y luego ¡Ah! ¡Shh! ¿Qué difícil? ¿Cómo está? Pues como os podéis observar Ya estamos en casa Debemos comprar en una En una librería Que había cerca Donde vivían estos amiguitos Ven que te quito la chaqueta Espera, si se mueve la cámara Es porque la tengo pella a la rodilla, eh Chicos Sí, ahora la forzamos a tirar un pet A mí me duele la tripita un poco Hemos comprado un librito De estos así Que viene con princesas Un gato no es eso, hija Eso es un tigre Viene con de las princesas Y con un tapetito Como la que está jugando No porque juega Que está en el paraje Por ejemplo La de enredados No hay un castillo Pero bueno La ponemos aquí En la torre esta, ¿no? Sí, la torre Aquí lo pone Va en el pozo Y va con el conejo ¿Quieras tú o no quieras? Pues no quiero Pues vale, pero van ahí Ahora Cenicienta Cenicienta se alegra muchísimo De haber ido Estamos haciendo spoiler Del vídeo Del libro totalmente Bañera preparada Ahora mía Y os estáis preguntando ¿La vuelves a bañar tú hoy? Y os diréis Sí Si está en agua perfecta De temperatura ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué agüita y más rica! ¡Hala! ¿Con tus cosas? Baba, estoy en la gloria Estoy con mis cosas ¿Estás pensando ¿Qué voy a hacer ahora Después del baño? Lo mismo hago pis O caca Con las dos cosas Ah, un día es un día Toma Toma otra vez ¿Alguno más? Y luego a lo mejor Me duermo un ratillo Que hoy no he dormido nada Luego como Luego hago caca otra vez Y luego como Solo he dormido 23 horas De 24 De vida Más difícil Tengo Te희 Tengo un ratillo Gracias por ver el video.